Hace cuatro años, los jóvenes de Chile protestaron por un mayor acceso a la educación, a la salud y a pensiones justas. El estallido derivó en el proceso para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, pero los jóvenes parecen haber perdido el interés. El domingo, los chilenos votarán sobre la segunda propuesta de Constitución, redactada en menos de dos años, que según los sondeos podría ser rechazada. El primer proyecto de Carta Magna, elaborado por movimientos de izquierda, ya fue rechazado en las urnas en 2022. Pero es una constitución atingente también igual a los tiempos que estamos en términos económicos y en términos políticos. Y además porque viene a cerrar también un capítulo que si se termina rechazando o se termina votando en contra, tuvimos un estallido social, tuvimos una aljidez social, tuvimos dos procesos constitucionales para seguir con el mismo texto. Este nuevo proceso de reforma estuvo a cargo de un Consejo elegido por voto popular y dominado por el derechista Partido Republicano. Propone una constitución más conservadora que la actual. Si bien el nuevo texto reconoce por primera vez a los pueblos indígenas, no fijan normas claras que garanticen su autonomía, tal como proponía la constitución rechazada en 2022, que declaraba a Chile como un Estado plurinacional. Esta constitución no me representa porque primero no mejora el sistema político, si bien consagra constitucionalmente a los pueblos originarios no tiene una bajada, si bien consagra el Estado Social y Democrático de Derecho, no tiene una bajada porque no permite gobernar a distintos sectores políticos, ni siquiera a la centro-derecha. Uno de los temas que podría generar interés en los jóvenes es la Ley de Aborto de 2017, que autoriza su práctica en tres causales, riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación y que bajo la nueva iniciativa podría ser revisada. Este proyecto de nueva constitución no logra encauzar las distintas inquietudes de las y los jóvenes, por ejemplo en materias de género o de educación, al no garantizarse por ejemplo siquiera el aborto en tres causales o dejar la puerta abierta hacia transitar a un aborto sin causal, por ejemplo. El Partido Republicano introdujo un cambio que disparó las alertas de los movimientos feministas. Actualmente la Constitución consagra el derecho a la protección del que está por nacer y el nuevo texto dice para quien está por nacer, lo que según sus promotores garantiza que la vida comienza desde la concepción. Y la gente sabe y siempre ha sabido que nosotros estamos en contra del aborto y personalmente desde la juventud republicana nosotros asumimos como un desafío el ser una generación provida que se plantee, no hoy, pero en los años que sean necesarios, que en nuestro país no exista ninguna ley de aborto. Pero esa batalla cultural no la estamos dando en este texto, en este texto nosotros lo que estamos buscando es cimentar las bases de un país próspero, de un país de futuro. Aunque la actual Constitución pasó por varias reformas que eliminaron sus normas más autoritarias, todavía divide a Chile, con un 70% de su población nacida después del inicio de la dictadura.